Hoy acompáñame a preparar estos ricos camarones con filete de pescado al chipotle que quedan riquísimos. Y aquí tengo los ingredientes que voy a ocupar. Tengo un kilo de camarón, un kilo de filete de pescado, cebollitas cambray, chile jalapeño, una barrita de mantequilla, tocino, pimienta, ajo en polvo, jugo magui y mayonesa y el chile chipotle. Y quédense a ver el video que esta receta queda buenísima. Pues ahora sí, vamos a empezar. Agrego el camarón, un filete de pescado, voy a picar el tocino en cuadritos, agrego el tocino, agrego el ajo en polvo, le agrego pimienta, le voy a agregar 3 cucharadas de mayonesa, le voy a agregar una cucharita de jugo magui, agrego los chiles chipotles y pues también lo pueden moler, pero yo en esta ocasión se lo voy a poner entero. Y ya le agrego aquí la mantequilla, la puse a redetir porque la tenía yo en el refrigerador y estaba bien dura. Y ahora sí voy a revolver bien para que se integre todo. Voy a partir el chile jalapeño por la mitad. Y también voy a partir las cebollitas porque me salieron bien grandes. Y ahora sí le voy a agregar las cebollas y los chiles. Y ahora sí le voy a revolver bien otra vez para que se integre todo el chile con la cebolla y lo que le echamos. Pues ya quedó revuelto todo y aquí ya tengo la charola. Que esta charola trae su parrillita y aquí lo voy a, lo voy a cocer. Y ahora sí aquí lo voy a ir acomodando. Pues esta receta ya, ya la este, ya se las compartí y pues me la volvió a pedir mi familia cuando yo la, la preparé, les gustó mucho y pues me la pidieron otra vez que se los, se los preparara y pues ahora sí les comparto de nuevo la receta para todas las personas que no, que no miran, no han mirado esta receta que queda riquísima. Pues ya quedaron listas, irene, y ahora sí ya los voy a meter al horno. A 350 grados por 40 minutos. Y miren qué rico va a quedar esto. Voy a picar zanahoria y repollo para hacer la ensalada. Le voy a echar la mayonesa y le voy a revolver bien. Me voy a hacer una salsita roja, voy a agregar aquí al aceite, chile de árbol. Ahora sí agrego el jitomate y la cebolla y el anjo. Ya el jitomate está bien cocidito, ahora sí ya lo vamos a licuar. Voy a agregar una poquita de agua y sal al gusto. Así queda la salsita, queda buenísima esta salsa. Pues así quedaron nuestros ricos camarones con pilete de pescado. Quedaron riquísimos. Y aquí tengo la ensaladita, su salsita y su limoncito. Y prepárenlos que no se van a arrepentir, que quedan riquísimos.